Este viernes 1 de noviembre a las 8 de la mañana se llevará a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, en Puerto Berrío, el primer encuentro académico bajo el lema La Justicia en los Territorios. Este evento organizado por la rama judicial del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia reunirá a importantes figuras del ámbito judicial del país, quienes discutirán temas relacionados con la Administración de Justicia en las diferentes regiones del territorio colombiano, por lo que Edinson Alonso Orozco Pérez, juez penal de Puerto Berrío, se refiere a la elección de este municipio para realizar este encuentro. Edinson Alonso Orozco Pérez, juez penal del circuito de Puerto Berrío. Doctor, este 1 de noviembre tiene lugar en el municipio de Puerto Berrío un evento sin precedentes y es la presencia de siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia que van a estar en nuestro territorio. Háblenos por favor de este importante evento y qué lo motiva. Sí, muy buenas tardes para toda la audiencia de Puerto Berrío Estero y RTP. Como usted bien lo indica, es un evento sin precedentes aquí en la región, particularmente en Puerto Berrío. Se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre, el próximo viernes, a partir de las 8 de la mañana, el primer encuentro académico La Justicia en los Territorios. Es un evento que surgió de la iniciativa y liderazgo del doctor Juan Sánchez, segundo laboral del circuito de Puerto Berrío, quien nos convocó y nos invitó y nos unimos a esa iniciativa para organizar y traer a Puerto Berrío un evento académico de esta naturaleza. Se darán presentes seis magistrados, vienen desde Bogotá, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y tenemos también la presencia del presidente del Tribunal Superior del Guaviare, de San José del Guaviare. Como panelistas igual tendremos la participación, el acompañamiento, la presencia de magistrados también del Tribunal Superior de Antioquia, del Consejo Sesional de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de la rama judicial. La idea es traer un evento académico para la comunidad jurídica de Puerto Puerto Berrío, de los municipios cercanos, la región del Magdalena Medio, con esta calidad de ponentes. La invitación es para que abogados, estudiantes de derecho, incluso comunidades generales que quieran tener acercamiento a este tipo de temas, se inscriban y participen de este evento que, repito, se llevará a cabo el próximo viernes 1 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio. Doctor, este tipo de eventos, cierto, de tamaño e importancia, se dan con mucha frecuencia en nuestra región, en otros municipios. ¿Y por qué de pronto fue escogido Puerto Berrío? Bueno, la verdad es un evento sin precedentes, al menos en la región. Se escogió Puerto Berrío, como lo dije, aprovechando el liderazgo del doctor Juan Sánchez, segundo laboral, quien tuvo la oportunidad de trabajar en la Corte Suprema de Justicia, entonces gracias al conocimiento que tiene de los magistrados, ellos nos hicieron la invitación para que fuera Puerto Berrío la sede de este primer encuentro. Es un programa que se está dando a nivel nacional, se está descentralizando. La Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su presidente, se ha trasladado a varias regiones del país para precisamente hablar de temas de interés para la comunidad de derecho. Y se llama así, precisamente, la justicia en los territorios, llevar la justicia a todos los territorios del país. Hace poco se tuvo el encuentro de la justicia ordinaria en Quibdó y allí también se empezó a tratar este tema o esta clase de eventos de la justicia en los territorios. ¿Cuáles temas de pronto puntuales se van a abordar en el municipio de Puerto Berrío y si de pronto tienen relación con circunstancias de eventos o situaciones que se puedan presentar en nuestro territorio que amerite abordar esos temas? Bueno, en realidad el evento académico va a abordar todos los temas de interés para la comunidad jurídica. Vamos a abordar los temas del derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, de familia y civil. Así que va a ser bastante amplia la gama de temas que se abordarán en cabeza de estos panelistas, de las calidades de estos panelistas magistrados de las altas cortes. Entonces, la oportunidad para aprovechar este tipo de personajes para que nos aborden todos estos temas. Entonces, va a ser de toda esa gama de las especialidades del derecho. ¿Quiénes pueden participar y a qué línea o cuál es el contacto para la inscripción? En las redes sociales se ha puesto en circulación la invitación para el evento. Allí se cuenta con un código QR para que ingresen allí y hagan su inscripción. Igualmente, se ha dado una circulación de unos volantes por el municipio y también allí se reporta el enlace para hacer la respectiva inscripción. Bien, el evento va a ser en la Cámara de Comercio con inicio 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora se prevé que se pueda extender? Se tiene previsto, entonces, iniciar la jornada a las 8 de la mañana con la llegada de los participantes, de los panelistas que viajan ese mismo día desde Bogotá y generar el tema de la inscripción, de la entrega de escarapelas y demás, para después entrar directamente con los temas que se van a abordar en el conversatorio académico. Y se extenderá durante todo el día. Haremos el receso en las horas del mediodía para efectos del almuerzo. Estaríamos terminando tipo 5 y media, 6 de la tarde aproximadamente, se tiene previsto. ¿Es posible que dentro de la agenda haya un espacio para preguntas abiertas de la comunidad, aprovechando como, cierto, la presencia de estos magistrados de tan alto nivel puedan surgir de pronto preguntas en la comunidad sobre situaciones puntuales que vivimos en el territorio y que de pronto la comunidad quiera preguntarles de manera directa a ellos? Claro que sí. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Primero, para alimentarnos de los conocimientos de estos panelistas, que como usted lo dice, de un alto nivel, poder interactuar con otros colegas también es un buen momento para aprovechar ese escenario. Igualmente, claro, habrá el espacio para que hagamos preguntas y se genere de pronto también la discusión frente a un tema determinado. Quisimos aprovechar Puerto Berrío, primero como centro de esta región del Magdalena Medio. Segundo, pues es una muy buena oportunidad para que se muestre que en Puerto Berrío también se pueden dar otro tipo de eventos de esta calidad, académicos, culturales y demás. Es una ventana bastante importante para el municipio, aprovechar este tipo de escenarios. Entonces, la idea es que se aproveche al máximo este primero de noviembre, entonces, con este evento de tan importante calibre a nivel jurídico y académico. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera apuntar en esta invitación? Bueno, no, simplemente recordarles que es un evento sin precedentes, así que aprovechemos la oportunidad, motivarlos para que se inscriban y para que aprovechemos entonces bastante la presencia de estos magistrados en nuestro municipio y aquí en la región del Magdalena Medio, que también quiero anotar, se va a contar con la participación de otros jueces de otros circuitos, como el circuito Barranca Bermeja, ya han confirmado la presencia de varios jueces de allá, entonces va a ser bastante importante la participación de los juristas de esta región.